Lo hace Tesare para Costa. Costa de vuelta para Tesare. Engancha Mauricio. Va Tesare. Un rodeo. Tocó bien para Alessandro. Ahí la tiene Bruno. Alessandro mete el centro al área. La pararon. Le pegó. ¡Yeeh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Deportivo Merlo! La paró en Edia dentro del área. Se la dejó servida. Y Oriel Maldonado, uno de los goleadores del equipo de primera, pone el gol en este clásico de reserva. En 11 minutos, Deportivo Merlo le gana 1 a 0 a Ituzangó. Y un golazo de Deportivo Merlo. Impresionante lo que hizo Bruno Alessandro, ¿no? El lujo como recurso para encontrar dentro del área a Heredia, que con los ojos bien abiertos se la dio de frente a Oriel Maldonado, que sentenció el 1 a 0. Un golazo. Interrumpía por allí. Te aborda. Y sale Ituzangó. No sale nada porque se la quedó Alessandro. Tiró el pie a pie. Sigue Bruno Alessandro. Lo tiene cerquita a Oriel. Mete la pelota para Heredia. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Merlo. El envío al área de Ituzangó. Y finalmente, un defensor del verde, que la termina metiendo. El 2 a 0 para Merlo. Exactamente. Vemos la reiteración. Deportivo Merlo llega de la mano de Bruno Alessandro. Lo que construyó la jugada, se sacó a un hombre de encima. El pase al centro de Zurda. Y el gol en contra de Fischetti, finalmente. Va el número 3. Sigue con la pelota Mauro. Tocó por bajo por la izquierda. Metieron el centro. ¡Ay, mano! Mano y penal. Ibarra fue el número 2. Ahora vamos a ver la repetición. Bien. El contraataque de Ituzangó. Lo comandaba Di Croce, justamente el número 3. La apertura hacia la izquierda. El envío. La tenía pegada al cuerpo. No sé si fue... No coincido en esta con el árbitro. Se ha agasapaguido Ferrara. La orden del juez. Va a venir el penal de Sotilo. Gol de Ituzangó. La pelota para un lado. Ferrara para el otro. Uy, se agarraron. Se agarraron por quien se llevaba la pelota. Lo cierto es que ahora Ituzangó 1. Deportivo Merlo 2. Bien. Buena definición de Sotilo. El número 11 de Ituzangó. Lo dijiste vos, Mati, en el relato. Cruzó la pelota. Ferrara que no pudo adivinar el palo. Fue bien esquinado ese remate. Imposible para el arquero que fue al otro lado. Ituzangó se pone en partido. El encuentro 2 a 1. Uno de los mejores en Ituzangó en el primer tiempo. La tiene Mena. Lautaro Mena con la pelota. Mete para Gras mano a mano. Tapó Ferrara. El rebote de vuelta a Ferrara. Le quedó a Mena. Ferrara por 3. Y ahora gol. Gol de Ituzangó. La metió Pierre Sigilli. Atajó 3 pelotas Ferrara. La cuarta fue la vencida. Y arranca el segundo tiempo con el gol de Ituzangó. Bueno, llega el empate. El verde pega de entrada. Vemos la triple tapada de Guido Ferrara. En la cuarta no pudo. Ya fue mucho. Llega el empate Ituzangó. Que presionó de entrada. Apareció Mena. Lo dijiste vos. Era uno de los mejores en el primer tiempo. Pomenas.